Ricardo González, el Ministro de Transportes, que sabemos que no es su tema, no es su cartera, pero igual queríamos conocer qué opinión a usted le merece esta situación en la que se encuentran muchos distritos de la capital, ¿no?, que están enfrentando este nivel de inseguridad ciudadana. Indudablemente, buenos días, Pamela, buenos días, Claudia, buenos días a todos los televidentes. En realidad, claro, la seguridad es indudablemente un tema central de nuestro país, es parte de la agenda que debemos tener para que todos, la Policía Nacional, las municipalidades provinciales, institucionales y en general los ciudadanos, pongamos énfasis para ir desterrando. En los últimos tiempos se han dado algunos pasos, sin embargo, debido seguramente a la crisis económica y un conjunto de factores pos-pandemia, esta ha recrudecido. Hay que seguir haciendo esfuerzos y es por eso que lo que el país necesita hoy es concertación, es unidad, es esfuerzo conjunto, es un trabajo conjunto. Estos problemas en los barrios, en diferentes partes de Lima y en algunas otras partes del país requieren un esfuerzo conjunto. La Policía Nacional está haciendo grandes esfuerzos, hemos visto pasos importantes para poder vencer y poder detener a grupos que realizaban acciones delincuenciales o asaltos o diversos tipos de delitos, pero los esfuerzos tienen que seguir realizando. Ministro, yo quisiera esta mañana adelantarnos un poco lo que podría ser ya la transición de gobierno y lo que usted deja en esta cartera y los grandes retos que tenemos que enfrentar. Sin duda la pandemia ha cambiado algunas cosas, ha hecho más lentas unas. Y empezar por eso, ¿qué deja su transición que tenga que ser continuado o donde el próximo gobierno tenga que poner el ojo desde ya? Yo creo que un primer aspecto importante sobre el cual nosotros hemos desarrollado especial énfasis y marca la gestión del gobierno del presidente Zagasti, la gestión de este gobierno de transición y emergencia, es el nivel de impulso que le estamos dando a la conectividad en el país. Le hemos dado un énfasis especial, hemos avanzado y dado pasos importantes en diseñar un programa integral, una estrategia integral que nos permite hoy haber iniciado a conectar plazas en diferentes espacios públicos de zonas rurales, de zonas alejadas de nuestro país, que tienen internet gratuito, de calidad, y que va a permitir que los estudiantes no tengan que ir a los cerros, que los ciudadanos no tengan conectividad o que no conozcan el internet, sino que tengan un espacio donde van a poder rápidamente acceder al internet. Hoy tenemos cerca de 500 plazas ya conectadas, el programa camina hacia 6.500 plazas en todo el país, debemos avanzar hacia alrededor de las 1.000 plazas entre julio y agosto, hacia las 3.200 a fines de año y las 6.500 el próximo año. De igual manera, en esa misma línea, nosotros teníamos que la brecha digital de conectividad en la selva de nuestro país, en la Amazonía, era muy grande y ahí no existía conectividad, pero adicionalmente en los propios planes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones estaban muy lejos, estaban para el 2024 y 2025, y hoy la Amazonía de nuestro país no puede esperar. Hemos diseñado un programa muy rápido para colocar internet satelital, ya hemos empezado hace un par de semanas a colocar las primeras 22 antenas y vamos a colocar 1.316 antenas para más de 1.000 localidades de la Amazonía de nuestro país. Este año, la Amazonía de nuestro país, todas las localidades aisladas de la Amazonía de nuestro país van a tener conectividad. Ha tocado usted un punto muy importante, señor Ministro, el tema de la conectividad, y para eso sabemos que la instalación de antenas es sumamente importante. Pero hay un problema al que siempre nos tenemos que enfrentar, y no solo en la Amazonía, aquí nomás, en Lima también, y son los mitos, son todo ello que está relacionado al tema de las ideas que hay en torno a las antenas. ¿Qué trabajo se está haciendo para combatir eso y permitir que las personas puedan contar con esta infraestructura que es sumamente importante para poder tener la conectividad que tanto reclaman también? Porque se reclama por un lado, pero tampoco se permite a veces la instalación de este tipo de equipos por el otro. Sí, por eso es importante concertar, hablar, dialogar, y ese es el esfuerzo que realizamos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y particularmente desde Pronatel. Nosotros, por ejemplo, instalando antenas en plazas públicas acá en Lima, provincias, en los alrededores de Lima, hemos tenido varios inconvenientes. El proyecto estaba detenido en la práctica por ese tema. Había dos o tres comunidades que se oponían a la instalación de antenas. Se ha dialogado, se ha conversado con ellos, se le han hecho las demostraciones del caso, y el proyecto regional de fibra óptica hoy está funcionando. Hay que insistir en el diálogo, hay que insistir en una campaña pública, y ahí necesitamos concertar entre todos los peruanos, los medios de comunicación, indudablemente juegan un rol fundamental, y ese esfuerzo nos va a permitir continuar avanzando. Estamos avanzando en esa línea, demostrando, además el Ministerio de Transporte y Comunicaciones realiza de manera permanente mediciones de todo lo que son señales ionizantes que generan daño, y de tal manera que se demuestra que las señales de las antenas, o se mide si efectivamente hay alguna antena que está generando una señal no adecuada para la salud pública. ¿Qué considera de riesgo o qué no debería ser el gobierno que pueda asumir en los próximos días respecto de lo que parece ser una continuidad en el plan que nos deja la pandemia, sobre todo con la conectividad? Se lo pregunto porque va muy ligado de la mano con la educación, ahí se necesita toda la infraestructura para hacerlo, la conectividad va a ser importante para hacerlo en un regreso presencial eventualmente en el 2022. Claro, yo pienso que lo más importante que debe tener en cuenta el próximo gobierno es cómo se es capaz de avanzar en todos los proyectos estratégicos que se vienen desarrollando, particularmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es un proyecto que está encargado de proyectos de infraestructura importantes. Nosotros tenemos proyectos de infraestructura aquí en Lima, en la línea 2 del metro de Lima, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el viaducto Santa Rosa que estamos impulsando y que le hemos dado un impulso nuevo. Tenemos proyectos estratégicos como la nueva carretera central, que hemos contratado con el gobierno de Francia para que a través de un PMO nos acompañe en su ejecución. Tenemos proyectos estratégicos en vías nacionales, intervenciones sumamente importantes en vías centrales e importantes y un programa regional de intervención en vías departamentales que llega a 15.000 kilómetros, pero que hoy está interviniendo en más de 3.200 kilómetros en vías departamentales importantes y que va a permitir, como por ejemplo en el caso de Tumbes, que cerremos la brecha en vías departamentales al 100%. Es decir, todas las vías departamentales de Tumbes van a estar intervenidas en los próximos meses y hacia finales del presente año e inicios del próximo debemos tener una pavimentación, una intervención en el 100% de las vías departamentales de Tumbes, por ejemplo. Eso es algo histórico, no se había visto. Esos proyectos que están vinculados a la conectividad y al desarrollo del país es importante que continúen. Y lo que también es importante que continúen son estas mega obras. Aquí, por ejemplo, tenemos la línea 2 del metro de Lima que felizmente ya está funcionando, la tuneladora ya empezó a acabar para que finalmente se pueda conectar el Callao con los demás distritos de nuestra capital. Pero la demora le ha originado al Estado una deuda bastante grande porque efectivamente la empresa encargada ha hecho los reclamos pertinentes según el contrato. ¿Esto cómo lo está enfrentando el gobierno del señor Zagasti en lo que queda de gobierno y cómo lo va a tener que asumir quien finalmente se sienta en el sillón presidencial? Sí, efectivamente nosotros hemos buscado destrabar todos los inconvenientes que había en la ejecución de este proyecto estratégico como es la línea 2 del metro de Lima. Este es un contrato que viene del 2014 y que ha tenido diferentes inconvenientes, pero finalmente tenemos un laudo preliminar dado por el CIADI, que establece efectivamente un conjunto de responsabilidades del Estado y del concesionario, pero que estas aún, en este laudo preliminar, tienen que ser auditadas, tienen que pasar por peritajes técnicos y permitir el monto definitivo que debe finalmente dar el Estado y que también va a recibir como mejoras. Sin embargo, yo creo que lo importante desde el Estado y desde el gobierno es haber trabajado por destrabar el proyecto. Y el proyecto hoy está destrabado, más del 52% de las áreas que tenían que entregarse, liberarse para poder ejecutar el proyecto están liberadas. El proyecto está avanzando a pasos muy importantes. Tenía hace algunos años menos de 5 frentes de trabajo y tiene 30 frentes de trabajo. Y ayer hemos encendido la tuneladora, una tuneladora que va a recorrer 17 kilómetros y nos va a permitir tener el primer tren subterráneo en Lima Metropolitana y que esta tuneladora empieza en San Luis y va a culminar en el Callao. O sea, no, en 17 kilómetros va a abrir este túnel que va a permitir que tengamos un tren eléctrico, una línea 2 del metro de Lima desde Ate hacia el Callao. Un millón de personas van a ser trasladadas. La primera fase del tren eléctrico ya está casi culminada. Va a ser entregada en las próximas semanas. Los 5 primeros kilómetros van a empezar a funcionar y tener una marcha blanca, seguramente a principios de septiembre. Entonces, está dando paso. Este proyecto, que tenía diferentes inconvenientes y que ha generado efectivamente un CIADI, hoy está avanzando y en el 2024 debemos tenerlo concluido. Sí, hay un tema importante también que es el tema del gremio de transportistas. Han sido meses, los últimos, seguramente los más difíciles, muchas manifestaciones, muchos pedidos y demás. Un congreso que de una u otra manera lanzaba leyes que causaban controversia y que no hacían que el sector avance. ¿Cómo queda esta mesa de diálogo? ¿Zanjados varios temas o nos exponemos a que pueda darse una nueva movilización? Nosotros, desde el Ministerio de Transportes, trabajamos un acta que identificaba diferentes problemas con los transportistas. El 100%, el 100% de los puntos que teníamos comprometidos como Ministerio de Transporte y Comunicaciones nos hemos cumplido. Es cierto que hoy aún hay una problemática complicada. Gran parte de sus reclamos están vinculados a lo que es el precio de los combustibles, pero este es un tema que no depende del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que no depende del gobierno, que no depende del país. El precio del barril de petróleo hoy está en uno de los precios más altos de la historia en el mundo, pero adicionalmente hemos tenido, como es de conocimiento público, un incremento del tipo de cambio del dólar y nosotros importamos combustible y eso ha generado un alza terrible. Sin embargo, ¿qué necesitamos para enfrentar ello? Lo que necesitamos es concertación, acuerdo, buscar lograr que el país logre un nivel de estabilidad que evite que el alza del dólar continúe y que genere efectivamente mecanismos para poder enfrentar los diferentes inconvenientes económicos y políticos que tenemos. Ministro, yo quería preguntarle por otra obra que también está parada y que es muy importante y es la Costa Verde Callao. Sabemos que la ejecuta el gobierno regional, pero no hay avances allí. ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio de Transportes? Porque cuanto más tiempo pase, la zona se sigue deteriorando y el costo de la obra se incrementa, además de lo que ya nos ha costado por toda la corrupción que ha habido detrás. Sí, este es un proyecto que ejecuta el gobierno regional del Callao. Nosotros nos hemos reunido con el gobernador Mandriotti en varias oportunidades. Hemos buscado apoyar para destrabar los problemas del proyecto que estaban vinculados básicamente a la liberación de algunas interferencias de las redes de agua, de desagüe y de otros servicios públicos. Estos temas ya están casi superados a su totalidad. Hoy están ellos culminando el expediente de saldo de obra y eso debe permitir reiniciar el proyecto. De nuestra parte, nosotros desde el Ministerio buscamos trabajar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y colaborar con ellos porque los proyectos de infraestructura no benefician a la institución, ministerio, municipalidad, gobierno regional. Benefician al país, benefician a los ciudadanos. Y es tarea de todos poder buscar destrabarlos y hacer que se pongan al servicio de la ciudadanía. Usted habla mucho de la concertación, ministro, y lo que hay detrás es tener un trabajo articulado, que todos se sumen para sacar adelante varios objetivos. ¿Cómo evalúa la ATU? Y además, ¿debería mantenerse en funciones? ¿En algún momento, por ahí, se alzaban voces, cerremos la ATU? La Autoridad de Transporte Urbano fue diseñada frente a una problemática del transporte urbano en Lima y Callao que existía. Todos somos conscientes de que Lima y Callao tiene una continuidad urbana, una continuidad en materia de transporte. Es, claro, existen parámetros y existen jurisdicciones determinadas, pero para el ciudadano que se traslada entre Lima y Callao, pasar de la colonial o pasar de una avenida a otra, no tiene sentido si es de un distrito u otro, las normas tienen que ser similares. Tiene que haber un sistema integrado de transporte entre Lima y Callao. Y ese es el objetivo de la Autoridad de Transporte Urbano. ¿Lo ha logrado en el medio? Hay un proceso que está caminando en ese sentido. Hoy se tiene un proyecto de sistema integrado de transporte urbano. Se han dado pasos fundamentales en lo que es, por ejemplo, hoy se tiene toda la normatividad y todo lo que significaba el sistema tecnológico para lo que son, que exista una tarjeta única en materia de lo que es estas tarjetas sin contacto para el pago de pasajes en la línea 1 del metro de Lima, en lo que puede ser el metropolitano, en los corredores complementarios, y debería ser en todo el sistema integrado de transporte. Entonces, se han dado algunos pasos. Hay que continuar. Esto es parte de un proceso que se viene desarrollando. Tenemos carencias. No teníamos un plan maestro en materia de transporte. Le parecería entonces descabellado cerrar la acu. Y eso es lo que ha generado de que no se puede avanzar con la rapidez del caso. Pero yo estoy convencido que hay propuestas que se han venido trabajando y que la Autoridad de Transporte Urbano es absolutamente necesaria para tener un transporte digno, seguro y de calidad. ¿Qué es lo que nos merecemos? ¿Qué es lo que queremos y aspiramos todos los limeños y chalacos? Que circulamos en Lima y que padecemos a veces las tragedias de nuestro tránsito. Ministra, ha mencionado usted la relación que se debe tener con los gobiernos regionales. Y hay un tema que es muy sensible y que involucra, por supuesto, la gestión de los gobernadores, y es la emisión de licencias, de brevetes. Y ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Junín, con los dinámicos del centro, cómo se configuran mafias en torno a la emisión de estos documentos. En otros casos hemos visto también cómo los conductores de motos pueden obtener con una llamada telefónica nada más y pagando 100, 200, 500 soles una licencia también. ¿Qué candados se tienen que poner allí para que sea mucho más rigurosa la emisión de estas licencias, para que tengamos efectivamente conductores responsables y que no se estén llenando los bolsillos de dinero malos funcionarios? Sí, ahí ha habido un error de la concepción y cómo se ha implementado en general lo que es el proceso de descentralización. O sea, el tema de las competencias vinculadas a la emisión de licencia de conducir está descentralizado en los gobiernos regionales, son autónomos. Cada uno emite la licencia de conducir en la región correspondiente en el ámbito de su jurisdicción. Y en el caso de las motos, de igual manera, los niveles de gobierno subnacional correspondientes. Lo que nosotros desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones estamos realizando es que hemos puesto en marcha lo que es la licencia de conducir electrónica. Hoy ya en Lima nosotros hemos emitido más de 18 mil licencias de conducir electrónica y estamos caminando a que este sistema de licencia de conducir electrónica se extienda a nivel nacional. Estamos llegando a acuerdos con los gobiernos regionales. Cajamarca, yo quiero saludar al gobernador regional de Cajamarca, ha hecho todos los pasos necesarios para poder tener y emitir licencias de conducir electrónica en Cajamarca. Y eso nos va a permitir a nivel nacional, nuestra meta es que en este año pueda extenderse la emisión de licencia de conducir electrónica en todo el país. Y eso evita las mafias, la corrupción, porque todo es absolutamente transparente y todo es a través del sistema. Adiós intermediarios, adiós jaladores, ¿no es cierto? Y adiós todos los mecanismos que permiten la corrupción en la emisión de este documento tan importante para nuestro país. Entonces, estamos en ese proceso, extender la licencia de conducir electrónica. También hemos generado un sistema único para poder registrar las licencias de motos y vehículos menores. De tal manera que, claro, es autónomo para emitir la licencia, pero los registros, un solo registro, permite avanzar en efectivamente en ordenar lo que es el sistema de transporte. Nosotros hemos buscado desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones aprovechar cualquier mecanismo para buscar, formalizar, identificar al conjunto de los elementos que participan en el sistema de transporte. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dando subsidios, obligamos a que los transportistas pongan su señal de GPS conectada a nuestro sistema nacional. De tal manera que ahí sí nosotros vamos a saber dónde circula, cuántas veces circula y cuál es la ruta que toma. Y eso formaliza, permite identificar. Esas son parte de las carencias del Estado, este es un proceso largo, pero necesitamos por ello, indudablemente, que el Estado, los gobiernos regionales y el nuevo gobierno, sin duda alguna, continúen los proyectos que se están impulsando. Me quedo con esto último, porque hace poco menos de una semana reportamos aquí un accidente bastante grave en la carretera central. Muchos hablaban, especulaban del exceso de velocidad y demás, y nos hacemos la misma pregunta. ¿Dónde está su tran? ¿Sigue funcionando? ¿Cuáles son los mecanismos que están de momento ahí, pero que parece ser que son pasivos con algunas empresas que siguen incrementando la informalidad y demás, la poca rotación de choferes? Y se demuestra, lamentablemente, en los accidentes. Sí, el nivel de accidentabilidad en general en el país se ha reducido, y eso es bueno señalarlo y, en todo caso, reiterarlo. Sin embargo, siguen existiendo, no debería haber ni un solo accidente. El 80% de los problemas, de los accidentes, se ocurren por falla humana, es decir, exceso de velocidad o el que el chofer no está en las condiciones de conducir. Eso es lamentable. Y ahí, ¿qué se requiere? La intervención de su tran, la intervención de la Policía Nacional. Hay registros, hay diferentes, hay todo un plan para continuar avanzando en lo que es, digamos, los niveles de fiscalización y control. Yo te quiero decir que entre el 2020, 2019 en todo caso, porque el 2020 fue un año atípico, el 2019 y el 2021, el nivel de intervenciones y de fiscalización en su tran se ha triplicado. O sea, hay tres veces más cantidad de intervenciones. A veces, más bien, todo lo contrario. Lo que acusan a su tran es que es excesivo en los niveles de fiscalización. Sin embargo, ahí seguimos teniendo un problema de informalidad. Ese es uno de los principales problemas. Para ello hay una estrategia integral para combatir la informalidad. Y está vinculada también a acuerdos con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, porque son ellos los que están en in situ y permiten indudablemente identificar a veces a personas que por sobrevivir, por tener ganancias económicas, son parte de la informalidad existente en el país. Ahora, ministro, ¿se va a volver a extender la vigencia de las revisiones técnicas? Porque una de las quejas de quienes ofrecen este servicio, el servicio de la revisión técnica, era que se estaba permitiendo que vehículos que estaban en mal estado, pues no fuesen inspeccionados, ¿no? Y usted dice que ha bajado la accidentabilidad, pero igual no se puede descartar la variable del estado de los vehículos, ¿no? Y no estamos hablando solamente de autos particulares, también estamos hablando de buses de transporte público que llevan a muchísimas personas o camiones que circulan por las grandes carreteras de nuestro país. Sí, en realidad el tema de las revisiones técnicas se extendió en varios momentos debido a la pandemia. La pandemia indudablemente paralizó el país y eso hizo generar que existan muchas personas que no han podido en su momento renovar su revisión técnica. Esto hoy ya tiene plazos fijos, hay un cronograma claramente establecido, no deberíamos volverlo a extender y creemos más bien claro que las revisiones técnicas tienen que tener cada vez mayor nivel de rigurosidad. Y en ese esfuerzo estamos. Nosotros en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones estamos avanzando en implementar un sistema que permite en línea verificar la revisión técnica de los vehículos y evitar que estos problemas que han habido también vinculados a estas entidades complementarias en donde a veces hay informales o personas que utilizan ese espacio, esa empresa, esa mala empresa para sacar revisiones técnicas ad hoc, no exista. Y eso la única manera es que exista un control y una fiscalización en línea. Hablando de malas empresas y con esto ya para cerrar la conversación, ministro, se sigue contratando bajo la modalidad gobierno a gobierno. ¿Cuándo vamos a tener la capacidad propia de poder desarrollar otro tipo de contratación? ¿Se llevan 4.5% aprox por obra? A ver, nosotros tenemos un sistema de contratación que tiene varias opciones. La opción gobierno a gobierno es una opción que es válida, pero que solamente es para grandes proyectos de infraestructura. La nueva carretera central es un proyecto de una autopista moderna. El país no tiene, digamos, la trayectoria inmediata de haber ejecutado proyectos de esa magnitud. Es válido utilizar el mecanismo de gobierno a gobierno. Bueno, la construcción de un aeropuerto. El país no construye aeropuertos de hace 20 años. Era indudablemente necesario construir el aeropuerto de Sincero con un mecanismo de gobierno a gobierno. Ese es un mecanismo de contratación. Otro mecanismo de contratación son las alianzas público-privadas. Nosotros tenemos buenos ejemplos y modelos de alianzas público-privadas. Todo nuestro sistema portuario nacional en realidad se ha desarrollado básicamente alrededor de alianzas público-privadas autofinanciadas y es un modelo exitoso. Ese es un modelo de inversión pública válido. Y existen otros mecanismos de contratación vinculados a proyectos indudablemente licitados desde el propio Estado, desde el propio gobierno, desde las propias instancias del gobierno, en este caso de Providas Nacional. Nosotros ejecutamos grandes proyectos de infraestructura. Acabamos de contratar la carretera Santa María, Santa Teresa, hidroeléctrica de Machu Picchu, que es la carretera que va de Cusco hacia Machu Picchu, que era sumamente importante. Igual, lo hemos contratado a través de una licitación normal y eso lo vamos a continuar utilizando. Todos estos mecanismos tienen ventajas y desventajas. Lo importante es ir perfeccionando los contratos y eso en el Ministerio hemos puesto especial énfasis. Por ejemplo, los contratos de mantenimiento de los corredores logísticos departamentales que estamos desarrollando han mejorado sus contratos. En el contrato yo incluyo que tú en todo el proceso de conservación me alcancen la información, la data de la transitabilidad, de los niveles de carga que circulan. Eso que me permite que luego de culminado el contrato yo pueda tener toda la data necesaria para ver si avanzo hacia una solución definitiva, un asfaltado, o si continúo un proceso de conservación, un asfalto básico. Es decir, ahorro recursos al Estado y tengo la data y la información necesaria para avanzar. Hemos puesto cláusulas anticorrupción, hemos puesto adicionalmente a ello mejorado las responsabilidades del contratista y perfeccionado también los mecanismos de supervisión que tiene el Ministerio de Transporte e incluido todos los temas de seguridad vial. Hay que mejorar el nivel de contratación pública. El país ha tenido problemas, pero más que mirar los problemas, hay que mirar la perspectiva, hay que mirar cómo corregimos esos problemas y cómo avanzamos. Listo, y ahora sí para cerrar. Faltan menos de dos semanas para que tengamos ya un nuevo presidente sentado en el sillón presidencial y para muchas personas, si bien es importante la promulgación de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el tiempo para hacer la transferencia es cada vez más corto. Se están preparando en el Ejecutivo, están alistando la posta para que sea quien sea, la persona que la vaya a recibir la pueda recibir. Hay tiempo suficiente para hacer esta transferencia porque sabemos que es muchísima información que se tiene que compartir, muchísimos datos que se tienen que transferir, son muchísimas áreas también que tienen que hacer este proceso. ¿Hay el tiempo suficiente para hacerlo? Todos sabemos que el tiempo se ha cortado, que los plazos se han recortado, que esperábamos tener una transferencia mucho más holgada y va a ser sumamente acotada. Sin embargo, desde, en todo caso, el gobierno central, la disposición del presidente de la República, la disposición de la premier, Violeta Bermúdez, es dar todas las facilidades a las comisiones de transferencia y a las nuevas autoridades para alcanzar la información y para entregar toda la data necesaria. Toda la data ya está colgada en un aplicativo que ha generado la Contraloría General de la República y, claro, de hecho que la disposición de los ministros, de los funcionarios del gobierno va a ser absoluta para colaborar con el nuevo gobierno alcanzando la información y señalando todas las observaciones o toda la información que se requiera. ¿Y esta disposición se extendería más allá del 28 de julio? Yo sé que ya no sería su responsabilidad porque ustedes ya no serían funcionarios públicos, pero dado este poquísimo tiempo que tuvieron para hacer la transferencia, ¿podrían ustedes seguir a disposición para llenar aquellos vacíos que por ahí hayan quedado? Por supuesto. Vuelvo a repetir, la disposición del presidente de la República y de la premier es de que nosotros, los ministros de Estado, estemos a disposición absoluta de los nuevos funcionarios del gobierno para entregar toda la documentación, toda la data en el tiempo que se requiera. Si va más allá de julio o de agosto, estamos para eso porque esto es algo que beneficia al país y todos tenemos que colaborar en el desarrollo del país. Dejar todo claro y en orden, así quienes vayan a entrar no tienen justificación alguna de que no se dieron por enterados y demás. Eso es lo importante. Gracias.